Avistamiento de un extraterrestre en bosque. Si quieres saber más acerca de enigmas y misterios y aún no estás suscrito, presiona el botón rojo de suscripción. A continuación, presiona la campanita para recibir todas las notificaciones. Ahora, ponte cómodo y disfruta del siguiente video. Esto es Machine TV. Es demasiado seguido cuando escuchamos sobre el avistamiento de una extraña criatura en algún lugar del bosque. Esto es debido a tantos lugares misteriosos que existen en nuestro planeta. Unos pocos meses atrás, se volvió viral un extraño video de un misterioso ser grabado en un bosque de Rusia. Sobre lo cual hablaremos el día de hoy. Meses atrás, se viralizó un extraño video donde se puede ver a una persona que recorre un bosque. Cuando de sorpresa, aparece un pequeño ser entre los árboles del lugar, con piel gris y muy pero muy pequeño. Observamos también que el ser cuenta con brazos y un cuerpo humanoide bastante parecido a un duende o a un extraterrestre. Música Música Gracias por ver el video. La página rusa que dio a conocer este misterioso caso relata y asegura que se trata de un legítimo ser extraterrestre. También cuentan que fue grabado en uno de sus bosques más profundos. Muchos han dicho que podría tratarse de un duende que habita en la zona. Otros más han dicho que se trata de un ser extraterrestre. Otros incluso se han atrevido a pensar de que podría ser un ser de otra dimensión. Sin embargo, hay otro pequeño grupo que cree que se trata de un fake. ¿Podría ser acaso un montaje? Pero si se tratara de un montaje, este sería muy bien elaborado. Ya que no se aprecia que haiga alguien detrás del árbol o de las rocas, es demasiado pequeño. Pero como siempre, tú tienes la última palabra. Tú decides. Y será entonces, hasta un próximo video, cuando volvamos a encontrarnos con lo desconocido.